Muy buenas a todos, soy Silkred, retransmitiendo desde la Liga Pokémon de Hoenn Estamos en Campeones vs Subs Y estamos viendo ya el equipo del Aspirante, que se trata de David Y lleva a Empoleon, Neokin, Serperior, Magnezone, Herkros y Ninjas Mientras el equipo del Campeón, Pluvio en este caso, lleva a Gerados, Tentacruel, Whiskas, Ludicolo, Milotic y Wailor Sin más, comienza ya el combate y vamos a ver si el Aspirante será capaz de alzarse con la victoria Vamos a ver con que deciden salir Decide salir Pluvio con Gerados Mientras que el Aspirante empieza con Ninjas Aprovecha Gerados para bajarle su ataque Y ahora decide retirarlo Pluvio y sacar a Milotic Vamos a ver que estrategia decide seguir El Aspirante decide hacer danza espada para aumentarse su ataque Que recordemos que solo estaría a un nivel Ya que Él la intimidación de Gerados se le había bajado otro nivel Ahora vuelve a hacer danza espada Estaría subido su ataque a tres niveles Milotic que usa escaldar Buscando hacer daño y también quizás una posible quemadura El impulso otra vez que aumenta la velocidad Vamos a hacer porque Ninjas ha hecho giga impacto pero ha fallado Si a giga impacto podría haber hecho una gran cantidad de daño a Milotic Es posible que incluso hubiera debilitado Pero le ha fallado el ataque Y bueno, esto pone en ventaja ya a Pluvio Que bueno, aún así tiene varios Pokémon que pueden hacer Poner en varias complicaciones a Pluvio Como este Magnezone que ahora usa Rayo pero no afecta a Whiskas Debido a que su segundo tipo es Tierra Vamos a ver porque Ahora saca a Serperior Un Pokémon que también le puede hacer mucho daño a Pluvio Para absorber precisamente estos ataques de tipo Tierra como Terremoto Vamos a ver que estrategia decide seguir Pluvio decide cambiar Decide cambiar a Tentacruel Para enfrentarse a Serperior Que usa Reflejo Con un poco de miedo el aspirante de los ataques físicos Siendo que bueno, en principio La mayoría de los Pokémon de Pluvio pueden ser especiales Y que tiene algunos de tipo físico Y bueno, muy bien este cambio Para absorber ese ataque de veneno Por el tipo Acero de Magnezone Que ahora va a usar poder oculto Vamos a ver de qué tipo es Porque puede ser de cualquier incluso planta No, planta no ha sido de tipo normal Así que decide volver a tirar a A Magnezone para volver a sacar a Serperior Aunque ahora Whiskey se hace de roca afilada Muy bien prediciendo ese cambio Pero Está el reflejo opuesto Y no ha conseguido hacer gran cantidad de daño a Serperior Así que otra vez Bailamos a Tentacruel Y Serperior Y ahora sí pasa el ataque con Lluevehojas Debido a su habilidad Se va a subir el ataque especial mucho En vez de bajarlo Y decide volver a cambiar a Serperior Y sacar a Diepti Pluvio Juega bastante lineal Está ahora atacando con Rayo Hielo Por si se quedara Serperior Y bueno, si no, hacer un poquito de daño Al Pokémon que saliera en este caso Diepti Magnezone Así que Otra vez cambia Tentacruel Ahora saca Ludicolo Va cambiando un poquito Los Pokémon Pluvio Para ver si puede desarrollar otra estrategia Vemos que Magnezone ahora está recuperado otra vez Entero Gracias a sus restos Y Ludicolo que usa Danza Lluvia Así que cuidado porque ahora El equipo de Pluvio se vuelve mucho más peligroso Con los ataques de agua potenciados Magnezone usa Rayo Que va a ser normal a Ludicolo Pero Le hace una gran cantidad de daño Y ahora la Hidrobomba de Ludicolo Va a hacer una gran cantidad de daño Así a Magnezone Que aguanta el golpe Pese a la lluvia y todo Y va a rematar a Ludicolo Pues Ludicolo debilitado Se ponen otra vez tablas en el marcador 5 a 5 Y la lluvia que sigue lloviendo Aparece Wailord Cuidado con este Wailord Que parece rápido y usa Salpic Y remata a Diepti Al Magnezone Ahora sale Hercross Este Hercross Es el Pokémon Mega De David Se trata de Mega Hercross Y vamos a ver Porque Wailord sigue siendo más rápido Y cuidado porque es que está haciendo uno Salpicar Con un montón de potencia Y además Con la lluvia Y Hercross que también cae debilitado Vamos a ver Vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon Se trata de Empoleon Wailord que sigue con Salpicar Pluvio sigue manteniendo la estrategia Y vaya golpe De hecho es que ha sido un golpe crítico Si no no habría sido capaz de hacerle tanto daño Haciéndole un poquito de daño Ahora ya no van a ser tan fuerte los Salpicar Pero todavía sería más fuerte este Salpicar Que un Surf Si no calculo mal Así que bueno Ahora cae Empoleon Debido al crítico anterior Wailord Wailord que está aquí debilitando Todo lo que puede más Al equipo de David Otro Salpicar Este sí que ya no consigue debilitar a su rival Y el llueve hojas Que va a acabar rápidamente con la vida de Wailord Que aún así bueno Ha hecho un gran trabajo Y Wailord que cae debilitado Se le atenta cruel para enfrentarse A este Serperior Que vuelve a hacer llueve hojas Cuidado porque tenía el ataque especial aumentado Pero aún así no es suficiente para rematarlo Y tenta cruel con un rayo hielo Va a acabar con la vida de Serperior Ha dejado de llover ahora Ya ha acabado la lluvia Que había invocado Luicolo Y tenta cruel que tiene Scaldaris Más rápido que este Nido King Aunque aún así aguanta el golpe Pero lo ha quemado Lo ha quemado Y este Nido King es físico Tiene terremoto Vamos a ver Pues no ha conseguido debilitar a Tenta cruel Y va a alzarse con la victoria El campeón Así que nada Más suerte la próxima vez David Vemos como cae el último Pokémon Y nada más Espero que os haya gustado mucho este combate Que si es así Que le deis a like Y que nos vemos en próximos combates y vídeos Adiós